Muy buenas mis fielos y fieleras, ¿y qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos con el segundo vídeo este que he hecho después de los dragones obesitos Vamos a probar el juego de Rubik De Wardenabine, como se diga, ¿vale? Que la verdad que cuando lo vi Me dejó, bueno, no se ha pegado ni nada Pero me dejó interesado Me pareció bonito cuando lo vi Y dije, mmm, se ve precioso este juego Es estética como me gusta, ¿eh? ¡Me ha venido cómo corrí! ¡Soy feliz! Vale, esto es el tutorial, ¿no? Vale, esto es el grabado ¿Salto doble? No, vale, no salto doble Salto mucho o poco dependiendo de lo que... De lo que pulse yo Vale Ok Sigo sin poder hacer nada Vale, así que no puedo golpear Bueno, esto es el tutorial El tutorial vamos a hacerlo rápido Lo que es que me vienen enseñando rápido a hacer las cosas Es un escudo, seguro ¿No? No, no puedo usarlo ¿El escudo? ¿Me vistes? Oh, acá hay habilidades, chaval ¿Por aquí? Por aquí parece Eh... ¿Por qué tiembla todo? Pero no puedo golpear, ¿eh? O sea, lo que es golpear, nulo ¡Ey, hijo de puta! Vaya, tengo cuatro golpes Me acaban de dar como unos 500 Oh, lo he matado así ¿En serio se muere eso así? Al siguiente golpe me matan Pero porque... Vale ¿Se ve todo precioso o soy yo? Oh, le he tocado eso Y se ha movido, chaval A ver Ah, esto no No tiene interacción con eso ¿Eh? ¿Qué coño? ¿Es una versión enana de mí? ¡Ruby! Ah, vale Pues será mi hermano, ¿no? Y estos serán espíritus guardianes O algo por estilo Eso es lo que he cogido antes ¿Sí? Es lo que he cogido antes Vale, lo he puesto al revés Eso me recuerda a un capítulo De las tortugas ninja Que dice Igual has puesto el cristal al revés Digo ¿Qué va a tener posición? ¿Os imagináis, no? Una llave que puede tener posición De las dos maneras Y dices ¿Qué va a tener posición? Y luego sí tiene posición Me encanta el movimiento de Rubi, tío Es como si estuviera bailando constantemente Hasta el iconito pequeño, tío Eso sí que está trabajado Los demás, pues bueno El niño no tiene ningún movimiento Pero bueno Vale ¿Podemos terminar la conversación? Vale Pues nos vamos por aquí Estoy a punto de morirme, ¿no? Gente Sigo sin vida Así que Si alguno me da alguna vida ¡Uy! Mira, cómo se ha hecho ¡Mírala, mírala! Qué cosa En la siguiente me muero Pues no sé dónde tengo que ir Vale Pensad que igual Dándole un cabezazo Eso se ha rompido Eh, yo sé ¡Cuidado, gilipo! Qué cabrón Me la quería Me la quería joder, ¿eh? Vale Toda la vida Ese puto guardado ¿Es una chica o es un chico? Es una chica también, ¿no? Me ha cerrado Me ha cerrado ¿Será perro? Da la sensación de que cabe Ruby por todos los lados, tío Pero da la sensación, ¿eh? Aquí, perro asqueroso Eso sea el checkpoint, ¿no? ¿Tan rápido me dan aquí para conservar vida? Una mina Porque esto no lo puedo pasar yo Esto... Pues vamos No queda otra, Ruby Ruby, cariño, no queda otra Hay que entrar a la mía ¿Qué demonios? ¿What? ¿Perdona? ¿Qué? ¿Eh? Me he perdido algo en el argumento Hemos pasado de algo parecido medieval a futurístico total Hostia, láser y todo, tú Pero bueno ¿Qué pasa aquí? Eso es un alien, ¿eh? Eso... A mí no me engañan Eso es un alien ¿Me darán una pistola? Pues tío, ¿o no? O es todo el rato simplemente Moverse y esquivar a los bichos cuando estén Yo tengo para adelante totalmente Ahí ya llegará un momento en el que tengo Tengo que echarme para atrás o para adelante Vaya, mira ¿Qué? Eso me lo voy a llevar yo, ¿eh? Me da igual, me lo llevo yo, chaval ¿Qué es mío? Vaya No le ha gustado Es un jefe ¡Táquete, Kudasai! ¡Oh! ¡Doble salto! No le ha gustado que me lo llevara Aquí podía haber saltado Incluso sin el salto doble Aquí no Tengo nivel 1, ¿eh? Así que en algún momento tengo que empezar a matar a peña Vale Vale ¡Qué zorra! No la puedo pegar No tengo armas Así que Como no le seduzca a la niña Sí Ahí Como no seduzca a la niña Vale Soy tonto Que salta bastante Deberían de quitarle igual Un poco Mucho salto, tío Porque salta mucho ¿Teleport? ¿Cómo que teleport? ¿Cómo que teleport? ¡Oh! ¡Wow! Teleporte Pero gasta toda la magia, ¿eh? El teleporte, tú Vale, esto Mira, es que no ves, tío Eso Mueves la banderita, tío Cabrón Vaya Hay que sincronizarse mucho Yo no me sincronizo una mierda, ¿eh? Yo se lo debo ¿Qué demonios? ¿Qué has hecho, niño? Joder, macho Estoy viviendo un Deus Ex Machina Estoy en infierno, ¿no? ¿Qué me rodea ahora? ¡Eh! La chica esa Bueno, la que parece un pez Una zora, vamos Estará hablando en mi mente, ¿no? Seguro Vale, ahora sí que esto es Ah, ya me puedo mover Hostia, tío Me costaba mover, ¿eh? Sigo diciendo No tengo armas Para atacar Así que ¿Cómo era para teletransportarse? Mira eso Pero no puedo juntar hacia arriba, ¿no? No, solo para adelante Así que no puedo hacer eso Tienen que dar un arma en algún momento O sea, ¿cómo es el mapa? Vale, el mapa es ese Vamos para abajo primero Claro, y el tutorial era todo eso, ¿no? Me imagino Vale, pues si el tutorial era todo eso No nos lo hemos saltado bien Eh, cabrón Además se muere La gota te mata, ¿verdad? ¡No! ¿Cómo se muere? Ah, me desintegro Soy un tiquimone No, yo no le he dado pausa Empiezo con la misma vida, ¿eh? O sea, no son decentes Y te dan toda, ¿eh? Vale, se dispara tres veces Por lo que... Bueno, sabemos que morir Y tienes el este ahí abajo ¿Y, eh? No, cabrón Eh, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no me he podido mover de repente? Ya vale, hombre Dejarme mover un rato Te voy a matar ¡No! La X A ver, la X Dejarse atacar ya ¡Oh! Ya puedo atacar Ya está Soy magia Magia pura Tiene mucho movimiento todo, ¿eh? Tiene todo muchísimo movimiento Y esto se puede romper Y esto se puede romper ¡Oh! ¿Allá? Joder Vale, ya puedo ir entonces a por la vida Eh, ahora me estaba molando Tres veces más el juego, ¿eh? Eh No, bajo Vale, ya puedo ir coger la cura Algo ha pasado ahí Que... Mierda Los pinchos esos Hostia, ¿puedo volver? Por lo casual Por aquí Eso no sé qué es Me imagino que eso es vida Sí, eso es vida, ¿no? Mierda Que cabrón ¿Eh? Espera ¿Qué ha pasado ahí? ¿Cómo ha hecho eso? Ha saltado Parece, parece, ¿eh? Yo lo he visto Vosotros también lo habéis visto Yo no miento Nunca miento Este juego me gusta, ¿eh? Los tipos Metro de Madrid Al final a mí me flipan No los toco realmente mucho Pero no es porque no me gusten Sino porque al final No todos son buenos Sobre todo en historia ¡Uf! ¿Qué tiene para respirar? ¡No jodas! ¿Cuánto tiempo llevo, por cierto? Llevo 13 minutos Vamos a seguir un poco más Porque como he tenido que hacer un corte Estoy yendo a algo Algo gordo Estoy yendo a algo gordo, tío Algo muy gordo Y hay un chepoy con vida aquí Ya leo ¡Eh! Es mi compañera ¡Compañera! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Vaya! ¡Un jefe! ¡Un jefe! ¡Puto! Vale, si es el jefe El jefe más fácil que ha habido en la historia Es este Me he quitado mucha vida Eh, puta Es que lo sabía O sea, ¿sabéis? ¿Sabéis la casualidad que es? La casualidad que es que esté cayendo las piedras justo donde estoy Cuando son aleatorias Pero bueno Pero bueno No pasa nada Pero me hace gracia Por eso Vaya O sea, hay que cogerlo todo otra vez Es mucha casualidad, eh Que se caiga todo en el lado donde estoy No lo sabía, eh Es que es Es aleatorio Pero Me hace gracia la otra ahí En plan ¡Ánimo! ¡Tú puedes! ¡Más salud! Ah, mira Que bien Gusto Ay, era una sirena Vale, lo entiendo Bueno, una zola Vamos Vale Me importa un pepino Pues es que no lo entiendo la historia Si estuviera en español todavía Vale, amigo Vale, amiga mía ¿Me puedes dejar jugar un poquitín? ¿Me ahogo? ¿Con cuánta facilidad? ¿Con cuánta facilidad? Vale, ¿eh? Vale, ¿eh? Vale, voy a coger esa vida ahí Yo la tengo ya ocho de vida Perfecto Esto se coge Eso ha brillado Eso ha brillado Eso ha brillado Me ha dado la sensación de que ha brillado ¡Eh! Estoy fuera No sé por dónde hay que ir, eh No me queda aquí Espera, vamos a ir por el otro lado Vamos a ir por el otro lado Es que hay algo O igual no me deja pasar Que eso es otro No, no me deja pasar El jefe es sencillito Pero el movimiento de los personajes Está bien hecho, tío Hasta el de los enemigos Cuando atacan Me gusta, me gusta Vamos a caer Vamos a caer Creo que no puedo avanzar por ahí Pues sí Sí Uh, musicote Vale Aquí no puedo ir Porque no tendré linterna Casualidad En el otro sitio sí, ¿no? En este no Juego, pues tío Vale Bueno, pero me he dado experiencia la cajita Vale Habrá que reactivar el Lo dire La energía ¿Cómo va esto? Mira, cuidado No te resbales ¿Se puede resbalar? No You ¡Oh! Vaya Pues mira Si quiere alguien jugar Tiene ahí el secreto de la vida El siguiente jefe es una araña, ¿verdad? ¡Oh! ¡Vaya slime! ¡Fantasmico más bonito, chaval! ¡Qué cabrón, ¿no? Le matas y te deja bolitas Para matarte Lo que tú me digas, amigo Lo que tú me digas, amigo ¿Hay por aquí? ¡Eh! Mira, hay alguien muerto Ahí, ¿eh? Mira Eso no sé lo que es ¿Vaya? ¿Me ha dado una ability? ¿Vaya? 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 Ahora quito más A ver No Lo de las habilidades Es muy pequeña Así que no quiere decir Que sea Espera, no Por el otro lado Por el otro lado O sea, no quiere decir Que el juego sea muy largo Entonces, ¿eh? Gracias Tío, están todos muertos Literalmente ¡Hostia! Un zombie, tú Y yo apuesto a matarle Vale, no puedo ir por ahí ¿Esos eran parásitos? Que... Que cojan los cuerpos ¿Vamos a algo postil? Ah, ah Igual por ahí A ver Eh Ja Vale Mira, aquí tú Falta amigo Cabrón Eh A puerta Eh, eh Eh, eh, eh Fíjate tú Lo que había ahí Eh Quita Yo siempre mato todo Que te da todo experiencia Cuando te da experiencia Mata todo Ahí, hombre Esos los mato Eh Ahora sí Ah Que tengo una espada Chaval Pero no lo sabía Que tengo una espada Que tengo una espada Pibes Tío 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 O sea El sitio O sea El mapita Es grandecito Y me señala ahora todo Me encanta la música Pero no llego Pero no llego, tío No llego, tío Ah, vale Es que tengo que ir por otro lado Bueno, espera Vamos a dejarlo aquí Que llevo mis 22 minutitos Y me estoy entreteniendo Porque este tipo de juegos Me entretienen bastante Porque me divierten Lo voy a dejar aquí Y vamos a parar con el juego de Ruby Que es bastante bonito el juego O sea Los píxeles se ven preciosos Se ven bastante En los escenarios interesantes Pero Tampoco es un juego Que vaya a destacar la hostia Ni nada por el estilo O sea Es un juego Es un Metroidvania Como todos los que La mayoría de los que subo Subo Pero Con una historia distinta Igual la animación se ve mejor Igual los píxeles Son más cucos No sé Juzgar Juzgar vosotros Juzgar vosotros Que estáis viendo esto De todos los metros de manía Que estoy subiendo En plan demos Porque creo que son Los más divertidos Sobre todo Porque no falta entender Mucho la historia Para jugar un poco Y ir para adelante Y buscar Así que nada Mis felinos Lo dijo aquí Ruby parece Un juego bastante bonito La historia no puedo decir mucho Porque no sé inglés Así que nada Nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal!